Se constituyó la Asamblea Universitaria correspondiente al informe de julio de 2017 a junio de 2018. Los miembros del Gabinete del Rectorado, como así también los diferentes organismos que integran la UNCE, ESMA-UNCE, Caja Complementaria y Unidades Académicas, leyeron informes sobre la labor realizada en ese periodo. Al final, el Rector se refirió al Plan de Desarrollo Institucional. Se llevó a cabo un ciclo de charlas organizado por la Facultad de Agronomía y en el marco de la Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología. Las charlas estuvieron a cargo de investigadores del Laboratorio de Antioxidantes y Procesos Oxidativos, bajo la dirección de la doctora Mónica Nazareno, en las que compartieron sus conocimientos y experiencias desde diferentes áreas. Se realizó el segundo encuentro del taller en competencias para el ingreso universitario, enmarcado en el programa NEXOS. Estos talleres comprenden capacitaciones a docentes para mejorar la articulación del ingreso universitario de los estudiantes. Bien, este taller, como bien vos lo planteas, se enmarca dentro del programa NEXOS y es un taller para trabajar competencias mínimas para el ingreso a la vida universitaria. Está dirigido o destinado a docentes de los últimos años de las escuelas secundarias y docentes del primer año de la universidad o docentes que están trabajando en el curso de ingreso. La idea es que podamos articular desde las competencias, cuáles son esas competencias mínimas que se necesitan para, de alguna manera, asegurarles el ingreso y la permanencia a los estudiantes en la universidad. En este momento estamos impactando aproximadamente a ocho escuelas, que es un convenio con el Ministerio de Educación de la provincia. Se ha firmado un acta acuerdo y es uno de los requisitos que plantea el programa NEXOS y las escuelas han sido seleccionadas en función de características que planteaba el Ministerio de Educación, teniendo en cuenta también cuáles son las escuelas que más, digamos, están mandando ingresantes a nuestra universidad. Autoridades firmaron un convenio con la Facultad de Ciencias para la Innovación y Desarrollo de la Universidad Católica. Este convenio permitirá a los estudiantes de la UCSE complementar su formación teórica a través de una práctica profesional supervisada en nuestra universidad. Se realizó la competencia JALI-Santiago te desafía, preparatoria para el JALI latinoamericano de innovación, destinada a estudiantes universitarios de carreras de ingeniería y afines, en la cual, a través de la conformación de equipos, se desafían en la resolución de problemáticas reales del contexto provincial. Este es el cuarto año que se hace este proceso y realmente en cada uno de los años en que se ha realizado el JALI hemos logrado resultados muy interesantes, incluso algunos de ellos se han llevado a la práctica. Así que bueno, realmente es una alegría para la Facultad de la UNCE, para las facultades, para el NOD Tecnológico, para la Secretaría de Ciencia y Técnica, para la UCSE también que participa, poder armar estos procesos que van ejercitando en los alumnos en realidad lo que les va a pasar una vez que se reciban. Porque en el mundo real los problemas aparecen todos los días y nosotros estamos preparando alumnos en las distintas áreas del conocimiento para resolver esos problemas. Tanto mejor si los problemas que resuelven son problemas de nuestro medio. El programa educativo de adultos mayores organiza los cursos Dramaturgia, Cómo escribir un guión teatral y Teatro, Arte Pluridisciplinario. Compartimos la nota con la docente a cargo, doctora Nelly Tamer. El curso de teatro abierto no solo para adultos mayores, sino para todos aquellos que quieran experimentar, acercarse a ese juego mágico que es el teatro, lo vamos a dar en ESMA 11 los días miércoles de 18 a 20, 30, en el Salón de Usos Múltiples, segundo piso, en Avenida Belgrano Sur, 1913. Las inscripciones están abiertas. Y el de Dramaturgia, que justamente lo hemos programado, porque en la actualidad se escribe mucho poesía, cuento, novelas, y hemos querido también incentivar la escritura dramática. Lo vamos a iniciar el próximo 14 de 18, 20, 30, en el Salón de Usos Múltiples de la Caja Complementaria. Son espacios apropiados para poder acceder a estos cursos y disfrutar de un espacio artístico-cultural. ¡Gracias por ver el video!